Y movimiento nuevamente para el equipo de José Luis Pichel, Jeremy Senglin, salía del bloqueo croma, buscando el aliú. ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad cómo ha destrozado Bagayoko, que se ríe en uno de los aliú y una de las jugadas, yo diría, de la temporada! Es que no ha tocado ni el aro, con la mano, o sea, la ha lanzado, ¿no? ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer delante de una montaña humana!